Se viene la feria realmente postergada de hace dos domingos que se está esperando, que bueno, ahora nuevamente es reprogramada, estamos con Lilian y con Mariel, ellas pertenecen al Grupo Ferroviar, que realmente hacen una muy linda actividad en Villarias. Lilian, comentanos, ¿cuándo va a ser esta feria nuevamente? Bueno, esta feria la reprogramamos para el 18 de noviembre, a partir de las 16 horas, en Cabaña Don Tomás. Entonces, Dios quiera que nos acompañe el clima, porque ya la verdad es que no podemos decir va a estar lindo, va a estar feo, nos va cambiando continuamente. Pero bueno, vamos a poner una ficha para que esté bueno y podamos pasar una linda tarde. Bueno, esperemos que así sea, porque bueno, esto se viene reprogramando y la gente también lo viene esperando. Sí, es la sexta edición de este año 2018, bueno, que tal cual vos lo dijiste, estaba programada para el 4 de noviembre. Bueno, y este mes de noviembre parece que viene climáticamente muy inestable. La feria nuestra es rural, en un ámbito al aire libre, así que bueno, dependemos de las condiciones del tiempo. Así que bueno, vamos a esperar que haga un buen día, climáticamente hablando, porque el resto de las condiciones dependen de los feriantes, bueno, de nosotros los organizadores, y del público que siempre nos acompaña. Bueno, el 4 de noviembre también están festejando cumpleaños de Feria Don Tomás, sí, de la Cabaña Don Tomás. Sí, sí, cumplíamos 26 años de Cabaña Don Tomás y a la vez es el aniversario del Grupo Ferroviar, que cumplíamos el segundo año, ya consecutivo con las ferias, y seguimos avanzando gracias a la gente que nos acompaña, a los feriantes que nos acompañan, a ustedes también con toda la publicidad que nos hacen, y estamos muy contentos, porque siguen apostando a lo que estamos haciendo, y nos orgullece mucho. Bueno, Mariel, vos también, hace bastante tiempo que estás en el grupo, ¿qué opinás de cómo ve la gente, el movimiento, de lo que ustedes realizan? ¿Cada vez tienen más gente? Sí, sí, la gente se viene renovando todavía, a pesar de que hace dos años que venimos trabajando. Hay mucha gente de la ciudad que no nos conoce, pero bueno, gracias al apoyo de ustedes, de los medios de comunicación, colaborando con la difusión, siempre tenemos gente nueva que nos visita, de acá, de la ciudad de Punta Alta, y también mucha gente de Bahía, y siempre tratamos de brindarle alguna actividad más, algún espectáculo, que sea para entretenimiento. La Feria Rural es una actividad para toda la familia, la entrada es gratuita, muy importante en estos tiempos, está en la localidad de Villarias, pero bueno, en 10 minutitos por la ruta, estamos en Cabaña Don Tomás, así que los esperamos el domingo 18, a partir de las 16 horas, con la reposera, con el mate, y en la cantina van a poder adquirir exquisiteces para acompañarlos, en este mes de la tradición. Los shows que estaban previstos, estas chicas jovencitas que estaban por cantar, ¿esto también se va a seguir realizando este próximo 18? Sí, sí, van a estar con nosotros, ya nos confirmaron que van a venir, ya estuvieron los chicos de Vocal Show, con las chicas también de acá de Punta Alta, Siam Farías y Aldi García. Así que ellos van a estar otra vez nuevamente, brindándonos un pequeño show lindo, para pasar la tarde mientras que estamos tomando mate. ¿Reiteramos el horario? A las 16 horas. Muchas gracias, chicas. No, gracias a vos. No, gracias. No, gracias.